Prepara esta ganache, es muy rápida y fácil de hacer. Solo necesitas crema de leche con mayor a 35% de grasa y chocolate. Lleva la crema de leche al fuego hasta ver los primeros herbores. En ese momento apágala, agrega el chocolate, mezcla ligeramente y déjalo allí tranquilito por 5 minutos sin mover. Pasado el tiempo el calor habrá hecho su magia y obtendrás una ganache brillante y espectacular. Si lo deseas puedes usarla así o también llevarla a la nevera. Para ello coloca un plástico que pegue directamente a la crema y déjalo enfriar un mínimo de 2 horas. Y ya tienes lista tu deliciosa ganache. Yo la suavicé batiéndolo un poco y la utilicé para decorar estos cupcakes. Para dar el toque final usamos unos blocks de fresa. Y listo, disfruta de esta magnífica receta. Etiqueta a una persona que no se la puede perder. ¡Gracias! ¡Gracias!